¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles hoy lunes con ustedes. Soy Mónica Ramírez. Efectivamente estamos en vivo aquí desde Grupo Promo Medios Radio en el tercer piso en zona tres, zona glam. Equipo, ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿Todos bien? Después de este largo fin de semana, increíble, ¿Verdad? Lara Martínez en la producción Omar Machain, ¿Cómo estás? Bienvenido en el área operativa. Hoy nos visita Rodrigo, Rodrigo Jara, en el área de operaciones de promedios también. Esto es zona glam. ¿Qué tal están tus grupos de watts? Existen diferentes grupos de watts y además los comportamientos, híjoles, suelen ser tan distintos en cada uno. ¿Te adaptas a cada uno? ¿Se adaptan a ti? ¿O cómo eres? ¿Cambia también tu personalidad? Esto y más lo descubrimos con un especialista. Adelante. Bienestar mental en sintonía en zona glam. Así es, hoy está con nosotros psicoterapeuta, psicoterapeuta, qué bárbara, con gran especialidad. Rebeca Rivera, ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarnos aquí compartiendo con todos los radioescuchas. Gracias por estar aquí en esta semana donde incluso en las vacaciones se da bastante el bromear, estar o no estar o desaparecer de los WhatsApp también, ¿No? Unos días. Sí, claro. O la gran comunicación. Hasta de eso te puedes tomar unas vacaciones, ¿No? Hasta de eso. Considerando que son las nuevas formas de adicción, sí, hasta de eso te tienes que desconectar. Y la pregunta para los amigos radio escuchas de inicio es, ¿Cambia tu personalidad en cada grupo? Así es. Puede ser, ¿No? Puede ser, que nos digan. Voy a dejar un WhatsApp, aquí está, qué barbaridad, 33 18 80 76 41, hablando de WhatsApp, queremos tu participación, saber de ti, que regresaste bien de vacaciones, que estás contento, que estás participativo, que estás activo, y formas para estar en un grupo. Hay gente que decide, Rebeca, la primera pregunta es, no me gusta estar en grupos, hay gente que dice, estoy en 20 grupos y en todos participo. Ahí depende la personalidad de cada persona. Sí, claro, pues, ¿A qué te quieres integrar, no? Desgraciadamente, pues, y digo desgraciadamente porque este, este fenómeno que ocurrió a mediados, pues, del 2011, de las nuevas fenómenos tecnológicos de, de, sociales y, y, y de información, pues, creó estos nuevos estándares llamados redes sociales, ¿No? Las personas dejamos de ser individuos para ser usuarios. Dejamos de ser grupos de personas para empezar a hacer blogs o para empezar a hacer web, ¿No? Entonces, cuya finalidad tiene, pues, compartir intereses, cuya finalidad tiene, este, tener afinidad, tener gustos y formas de crear nuevos vínculos. Que una de dos, o los creas o los transformas, ¿Sí? Es decir, o los fortaleces o los destruyes, pero que es un vínculo. La verdad es un vínculo que tenemos en las redes sociales. Tú consideras que la verdad es un vínculo cuando los vínculos se formaban cuando mamá no se bañaba por 40 días para estar amamantando a su hijo. Ni siquiera se ponían desodorantes para que el niño la oliera y la experimentara. Se formaba ese vínculo entre mamá e hijo y que ya no se logra. Ese vínculo que se transforma cuando tú terminas de tener sexo y abrazas a tu pareja que se produce la hormona del apego. Entonces, ¿De cuáles vínculos hablamos? Es un vínculo formativo o informativo. O sea, realmente de qué vínculos estamos hablando. ¿Sí me explico? Es importante como estandarizar esto para que te des cuenta por qué te sientes vacío. Y luego buscamos más y más, ¿No? Bien decimos, tengo mi Instagram, ¿No? Tengo Twitter, tengo un Snap, una historia, o sea, estamos viendo de qué manera interactuar en las más, más redes que se pueda. Pues, bueno, es que interactuar, le llamamos interactuar a cuando yo influyo en ti y tú influyes en mí. Pero, pues, ¿Qué te digo? Gran variedad de pacientes con adicción sexual que yo tengo y que tienen oportunidades sexuales y yo les digo, ¿De dónde las sacas? De Instagram, es muy fácil tener este contactos sexuales sin compromiso gracias a Instagram, tú te quedas guau. Se ha vuelto un medio de comunicación fuertísimo, ¿Verdad? Por lo que influyen en las redes, las fotografías. Bueno, ya eso de comunicación. Mandan el inbox y ven cómo se ven. Eso de comunicación también lo vamos a poner entre diéresis. A ver, exacto. ¿Sí me explico? Exacto. ¿Por qué lo vamos a poner entre diéresis? Porque, bueno, la cultura es un fenómeno macro excelente que tenía como función enseñar a las personas a socializar, pero no es cierto. Aunque llamamos redes sociales, la verdad es que no sabemos socializar, Moni, porque se perderon esas cualidades típicas de la socialización, llamado sentido común, llamado tolerancia, llamado empatía, llamado respeto y honor. Esas son cosas que la gente se te queda viendo y te dice de qué hablas. ¿Sí me explico? Entonces, pues sí, puedes tener mucha gente en tu bandeja de entrada, en tus redes sociales, pero nadie con quien tomarte un café un sábado en la tarde face to face. Cara, cara. Viendo tu brillo de tus ojos, viendo tu olor, tu manera de sonreír, esas micro señales faciales que se hacen que se enamoraron unos de otros, ya no surge. Ya no surge. Entonces, si habláramos de comunicación, la verdad es que no sabemos comunicar. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que realmente sí crea un espacio para intercombiar datos, para vender y para venderse, para tener sexo virtual, para encontrar, no sé, profesionales. A veces hay profesionales muy lejos con los cuales no podemos contactar y las redes sociales nos generan este contacto, que son empresas que de alguna u otra manera están dándose a conocer. Sí, claro, en ese aspecto sí, es información, pero la información no es comunicación, Moni. Tú eres comunicóloga y sabes que la comunicación tiene como punto el aparato comunicacional. ¿Qué pasa con el aparato comunicacional? Pues que nos dijeron que había un emisor. Emisor es esa persona que hablaba, pero ya no habla, textea. ¿Sí me explico? Era una persona que hablaba unidireccionalmente y que espera una respuesta y ahora ya no puedes hablar de manera unidireccional porque tú hablas y va, tú habla o tu escrito va a llegar a múltiples, en múltiples direcciones y formas. ¿Sí me explico? Ahora el receptor, el receptor es alguien que sabía escuchar, ahora ya no escucha. ¿Qué es un receptor? Pues teclea, pero también tiene la capacidad de tomar la decisión de no teclearte hasta en cuatro horas. ¿Sí me explico? O de teclearte como, con un, ok. Con un, oh my God. Entonces, y aquí viene lo más grave. Las personas estamos teniendo ahorita ruptura de nuestras relaciones, ruptura de nuestra estructura física, ¿por qué no, psíquica? Porque no sabemos elaborar mensajes. Fíjate, si no sabemos elaborar mensajes, breves, concisos y claros, y ahora el mensaje que te textea, tiene sonidos, tiene imágenes y tiene un texto y que yo sepa en un futuro va a tener aroma. Ahora el mensaje ya no lo tienes que entender, ahora lo tienes que interpretar. Chécate, tú tienes que interpretar ese, oh my God, o esa carita feliz, o esa, esa carita que pone las manos en el cielo como diciendo, ¿de qué hablas? Son las emociones que nos postean ahí, ¿no? Para entender un poquito más, porque si no, lo escrito se puede volver muy frío, dependiendo de cómo esté la persona leyendo en ese momento, ¿no? Es que lo es. Lo puede malinterpretar. Lo es. Y sí lo es. ¿En qué momento eres emisor? ¿En qué momento eres receptor? ¿En qué momento el mensaje realmente está creando algo? El mensaje tenía como función principal el acercarnos, ¿se me explico? El solucionar conflictos, el comprendernos, el canal de comunicación, el clima. El clima es bien importante cuando una, un conjunto de personas o dos personas van a hablar, pues tienen que crear un clima propicio para que germine algo. Pero esto ya se está perdiendo con las redes sociales. Ya el clima no importa porque igual puedes encontrar un grupo social a las tres de la mañana y a las cuatro de la tarde. Y sobre todo, pues, se perdió, creo que un aspecto muy importante llamado el feedback. ¿Sí me explico? Entonces, al no haber feedback, yo no sé si tú realmente me entendiste, yo no sé si realmente, ese cerrar, ¿ok? Hay gente que solamente lo lee y no te contesta. O quizá te pueda contestar después porque tampoco puede ser tan inmediato, ¿no? Eso hay que entenderlo. Si es tan importante, mejor habla con la persona. Hay otros medios, no solamente están. Pero ya no gasta la gente en eso. Ya ni siquiera la gente en eso. O ya la gente no sabe, o ya la gente teme. Yo te soy sincera, tengo un teléfono de oficina, es muy raro que suene el teléfono así. Es más, ni siquiera mi teléfono de celular suena, suena el WhatsApp. Si me explico. Estamos ya acostumbrados a textear. Exactamente. Si me explico. Entonces, ¿qué pasa? Que se está perdiendo, se están perdiendo sus vínculos. Estoy de acuerdo. Esa manera de influir unos a otros. Si me explico. Entonces, ¿qué está perdiéndose? Pues el amor. Se está perdiendo el amor. El escucharnos. El empatizar. El tono de amor. El empatizar con las otras personas. Sí, caramba. Si me explico. Ya no, ya no hay eso que le ponemos, eso, eso candencioso y tú lo sabes porque eres experto en esto. Esa cadencia, ese color, esa, el elegancia, esa influencia que le pones a tu voz. Sí, sí, sí. Y para mí las palabras son, híjole, yo le tengo más miedo a las palabras que las pistolas. Una palabra dicha en el momento oportuno y una persona se puede salvar. Sin embargo, ya no somos prudentes con esto de las palabras porque ya no sabemos cómo interactuar con ellas. Ajá. Es más fácil, te insisto, postear, mucho más fácil que de verdad ponerte a intercambiar con otra persona. Vamos a hacer un corte comercial. Hoy quiero escuchar tu voz, ¿eh? Si quieres estar al aire, es que me has dejado tanto en este momento, Rebeca, también. Tengo un WhatsApp, pero también tengo un teléfono en cabina, 3122-4200, 3122-4266. Si quieres interactuar con nosotros hoy al aire, bienvenida, ¿eh? Bienvenido. Vamos a ver si los escuchamos. Me gusta la idea, ¿no? Vamos a regalar dos libros. Rápidamente les digo, Sana tus heridas en pareja. Esto es el libro que vamos a regalar. Son dos. Sana tus heridas en pareja. Hoy lo regalamos. Es de Ana Mar Orihuela, autora de los bestsellers Hambre de Hombre y Transforma las heridas de tu infancia. Hoy lo regalamos aquí en Zona 3. Estamos en Zona Glam, participa. Hoy queremos escucharte también. 3122-4200, 3122-4266. Queremos escuchar tu voz, ¿cómo estás? Vamos a un corte, regresamos con más. 10 de la mañana con 21 minutos. Oigan, miren, vamos a usar el WhatsApp. Vamos a usar el WhatsApp porque algo está pasando en este momento en los teléfonos. Estamos al aire, estamos en vivo, estamos en Zona 3, estamos en Zona Glam. Totalmente con ustedes aquí desde la cabina del Grupo Pro Medios en esta cabina que está preciosa y que estamos en vivo a través de Twitter, arroba Zona 3 Noticias. También ahí nos pueden ver en video, en Twitter, con Zona 3 Noticias. WhatsApp 33 18 80 76 41, lo repito, 33 18 80 76 41. Esto es para que dejes tu nombre, apellido y puedas participar por uno de estos libros, Sana tus heridas en pareja, sana tus heridas en pareja. Son dos libros los que hoy estamos regalando, está padrísimo, bueno, pues el que tú puedas participar, si tú lo quieres también. Hoy el tema es precisamente cómo interactuamos en las redes sociales, de qué manera las estamos, si usando, o de qué manera estamos despirtuando el momento de la vida también en algún momento sin tener aquella comunicación, no comunicación, ¿no? Estábamos viendo hoy, hoy es el día también fuerte de la tierra, hoy es el día 22 de abril también de acontecimientos que tuvimos en Jalisco ya hace algunos años muy duros, ¿te acuerdas? O sea, de aquellas explosiones, hoy es un día muy fuerte para todo Jalisco también que recordamos bastante. Quiero saber en aquel entonces si las redes lo que hubieran servido en su momento, Rebeca. O sea, si viene a comunicarnos, si viene a salvarnos la vida de alguna manera, pero también si viene a perjudicarnos la vida de las redes también de otra forma, Rebeca. Así es, así es, pero entendemos pues que si la cultura es la transmisión del conocimiento, ¿sí me explico? Y si la función de la sociedad es transmitir la cultura, ¿realmente qué estás transmitiendo? Si te acuerdas, no sé, a lo mejor alguno de ustedes vio alguna vez una película donde, no sé, un grupo de indios, están todos los niños alrededor del abuelito, porque en esa época no había libros ni había internet. El abuelito compartiendo con los niños la historia, la cultura, esas formas de comportarse, esos estándares, lo que se espera de un niño, lo que se espera de una niña, y esa sed que tenían los niños de ir a escuchar a estos hombres sabios, ¿sí me explico? Pero esto se perdió, el problema es que ya no creemos, dejamos de creer y dejamos de influir, y ahora tienes que crear tu performance, ¿sí me explico? Es decir, tú tienes que crear ese yo y darlo a conocer a los demás o ese perfil, pero tú no hablas de ti, eso sí, te tomas 30 fotos al día, pero tú no hablas de ti, porque no te conoces, para poder hablar de ti tienes que conocerte, y perdemos tanto tiempo en las redes sociales precisamente que no tenemos ese tiempo ni de conocer a la persona con que dormimos o vivimos, ni de conocernos a nosotros mismos, entonces, ¿por qué? Porque son las nuevas adicciones, son las nuevas formas de ser infieles, son las nuevas formas de perder el tiempo, son las nuevas formas de desvirtuarte como ser humano, ¿sí? ¿Qué pasa? La espiritualidad está hipotrófica, ¿por qué? Pues porque la gente no tiene tiempo, si me explico, no tengo tiempo para ir a mi cuarto, no tengo tiempo para leer un libro, no tengo tiempo para terminar una carrera, me han traído chavos que han estado cinco años encerrados en su cuarto, si me explico, pasando la comida por abajo, no quieren salir a la escuela, no quieren salir a trabajar, tú dices, ¿cuándo nos perdimos? ¿Cuándo pasó eso? ¿Y cuándo le permitieron eso a esa persona y tantos años también? ¿Dónde está papá y mamá? Pues son los nuevos regalos, Mónica. ¿Qué piden ahorita los niños? Pues piden su celular, o piden su tablet, o piden sus nuevos Wii, ¿sí me explico? ¿Y eso para qué es? Para que el niño entonces empiece a ser individualista, que es individualista, que yo excluyo a los demás de mí, o yo me excluyo de los demás, ¿sí me explico? Soy yo en mi celular, yo en mi tablet, yo en mi computadora a puerta cerrada, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué está viendo nuestra pareja? Bueno, si están a puertas cerradas por algo, ¿no? Y eso suena evidente. Entonces, ¿cuáles son las nuevas formas de interacción? Realmente, ¿cómo estamos influyéndonos unos a otros? Estas, estas relaciones laxas, esporádicas, fáciles y tendenciosas, ¿dónde nos están perdiendo? ¿Dónde quedamos como se después? En algunos colegios se ha visto que ya tienen una cajita donde todos colocan su celular, todos los alumnos del salón, su celular, en esa cajita. Pues empezando por la maestra. Y todo en silencio, solamente tienen algún sonido especial por si hablar a papá o mamá, o papá y mamá ya saben que pueden marcar directamente al colegio. Así es. Así. Como antes, como antes. Oye, tienes llamada de mamá, yo recuerdo perfectamente eso, e ibas a dirección y, hola, ¿qué pasó, madre? ¿No? Tal cual. O sea, ahora es, ah, es que, es que qué. Es más, ir al cine, el otro día fue al cine, fui a ver la llorona. Y en la noche, está buena. Yo vi a gente en el cine, texteando en celular, viendo su celular, y no estaban disfrutando la película. Increíble. ¿Las ves en un café? Se supone que un café es para platicar. Es para platicar. Y están los cuatro en, con el celular, o los cinco. Fui a comer también a un restaurante y están las quince chavas, pero todas traen su celular en la mano. Entonces, digo, ¿para qué se juntan? ¿Dónde van los cubiertos y dónde va el celular, por favor? Ya, es un lugar especial. A ver, ¿hemos caído en esto en algún momento? Sí. ¿Es algún momento? Sí. O es siempre. Ahí está la diferencia. Es que se nos olvidan los calzones, pero no el celular. Últimamente, ¿sabes, amigas? Es celular y en la bolsa. Bye. Así, dejamos las bolsas en un parchero y platicamos. Ya, rato, después ya que comimos y todo. Ay, déjenme ver mi celular por algo. El pretexto que tú quieras, ¿no? Pero sí es, sí se está volviendo esto un hábito. Parte de, lo estamos aceptando. No solo un hábito. Bueno, primero fue tendencia. Fue tendencia. Después se convirtió en hábito y ahorita es una adicción. Ahorita es una adicción. Ok, se convirtió en adicción entonces. ¿Y por qué? Pues por su, por sus alcances. ¿Cuál es el primer alcance? La multimedia tiene, tuvo como, como ventajas los alcances, que fue la instantaneidad. Esa inmediatez de yo, de que yo puedo escribir, porque ya no digo hablar. Ya no te pedimos que hables, te pedimos que levantes tu dedito y te exties. ¿Sí me explico? Entonces, esa inmediatez de poder crear en un momento dado, a través de un medio y a través de un contexto, algo que tú quieres saber. Y la número dos, la interactividad. ¿Qué es eso? Esa capacidad que yo tengo de hacer una pregunta, ¿sí me explico? Y que me va a ser contestada desde muchos hábitos y por personas diferentes. No siempre diciéndote la verdadero, pero de alguna manera que sí va a haber este tipo de respuestas, ¿sí? De interactividad. No estoy hablando de interacción, porque la verdad no estamos interactuando. ¿Sí me explico? ¿Cómo estás? Ok. Es lo que decimos, ¿no? Gracias, todo bien. ¿Sí me hay dinámica, pues, en este punto? O sea, el ok podría ser algo más agradable que un ok, pero estamos como muy escuetos, muy. No es escuetos, es que ya perdimos esa habilidad social. Híjole, o sea, fíjate. Si la sociedad tiene como fin marcar este habilidades de socialización, se está perdiendo. ¿Por qué crees que es más fácil hacer una carrera de manera virtual que ir a la escuela? Los chavos ya no quieren ir a la escuela. Esto es grave. Estamos perdiendo, si la sociedad marcaba cuál era, no solo mi género, sino mi rol sexual en la sociedad, y ya no lo marca, ¿qué pasa con los chavos? ¿Qué son donde hay más impacto ahorita, los niños o los chavos? El impacto es esto. Hay pérdida no solo de la realidad, hay pérdida de la identidad. Y tengo cada vez más pacientes así que, es que yo estoy, me siento perdido. Es que yo no sé si me gustan los niños o las niñas. Es que yo no sé dónde estoy ni a dónde quiero ir. Es decir, perdieron la brújula. Si antes la sociedad, los papás transmitíamos a nuestros hijos la brújula, el sentido de la vida, ya no lo estamos haciendo. La perspectiva de la vida, el significado de vivir, ya no lo estamos haciendo, y aquí es donde nos perdimos. Y esto, asústate, de verdad, asústate, porque entonces, este... Si esto es ahora, ¿qué será mañana? Si esto sigue así. Esto va para el núcleo de familia, ¿no? Otra, la manera que interactuamos, cuando estamos en un grupo mixto. De amigos, ¿no? Hombres, mujeres, amigos. Que se supone tienen intereses comunes o afines. Ajá. ¿Platicamos de esto después del corte comercial? Vale. Whatsapp 3318807641, 3318807641. Hoy quiero saber de ti. Estamos en vivo, estamos en Zona 3, estamos en Zona Glam, transmitiendo para ustedes, amigos radioescuchas. Hoy en un corte comercial. Hoy regalamos un libro, Sana tus heridas en pareja. Hoy es para ti este libro. A través del Whatsapp, con tu nombre y apellido participas. dudas, preguntas, anónimos, todo es válido en Zona Glam. Adelante. Vamos a su corte. Arroba Zona 3 Noticias, en Twitter estamos transmitiendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi red social, Rebeca, sí voy a decir mi red social. Mónica Ramírez, locutora Instagram. Ay, no he estado subiendo algunas cosas padrísimas, por cierto, ¿eh? Algunas hasta en broma, otras cosas muy curses, otras fotografías que estoy por ahí en algún lugar especial. Y también Mónica Ramírez, locutora en mi Facebook o Mónica RMZ medios, estoy en Twitter. Rebeca, ¿cómo te encontramos también a ti? Está muy fácil, nada más que manden un Whatsapp. Ok, perfecto. Y de volada les contesto. Es 33 38 55 03 y 33 38 15 56 66. Dame uno y repítemelo, por favor. 33 38 15 56 66. Ese. ¿Cuál es? 33 38 15 56 66. Te pueden mandar un Whatsapp y alguna consulta. Oye, hay muchísima participación, discúlpeme que no lo sabía, tomaba en cuenta lo que pasa es que aquí fallan. Algunas veces este, hablando de redes, ¿no? Las mismas redes no son tan puntuales. Para no confiarnos, chicos, para no confiar en lo que es realmente importante, hay que comunicarse también. Buenos días, Mónica, soy Miguel Pérez, te escucho a diario en mi trabajo, son muy buenos tus programas. ¡Wow! Saludos a ti a tu invitada, muy interesante y reales sus comentarios. Anótame, por favor, para el libro. Gracias. Miguel Pérez, muchas gracias por tu... Ahora sí que voy abriendo cada Whatsapp, te das cuenta, Rebeca, y son muy agradables los comentarios. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, siempre es bienvenido. Cualquier crítica, también es bienvenida, porque todos hacemos y somos un equipo aquí todos juntos. ¡Buenos días! Este tema es muy interesante y muy polémico, porque los que nacimos sin celular, no comprendemos a los que ahora son adictos. Y como si se tratara de niños, todos deberíamos no exigir la atención del otro. Como si se tratara de niños, todos deberíamos no exigir la atención del otro, sino buscar la forma de darle la atención que está supliendo con el celular. Si me explico de la invitada... Ok, perfecto, muy bien. Ok, perfecto, muy bien. Sí. Hay una muletilla por ahí. ¿Ya se nos olvidó? El hombre es per se conquistador. Sean niños, adolescentes o adultos, son conquistadores. Y esas, esas fuerzas rituales para conquistar, bien sea un amigo, la atención de mamá o a una novia, eran maravillosas, pues. Ese galanteo, esas, esas miradas furtivas, esa tomada de la mano, ese calorcito, esas cosquillitas en el estómago, nos estamos perdiendo todo eso. ¿Sí me explicó? ¿Cómo puedes crear un perfil si no te conoces a ti mismo? ¿Y cómo los, cómo te vas a conocer a ti mismo si no defines el yo soy, el yo puedo, el yo tengo, el yo quiero? No lo defines, porque para definirlo, esto empieza desde cómo papá y mamá interactúan entre ellos, hasta cómo papá y mamá interactúan contigo de manera individual, pero ya no hay esto, o sea, esto se perdió, por lo tanto el yo está desvirtuado. Bien, lo virtual pasó a sustituir la realidad auténtica. Cuando estamos texteando Rebeca, en alguna ocasión alguien me decía, es que sientes que tocas a la persona, o sea, porque le estoy escribiendo a la persona, estoy pensando en la persona, sonrío a la hora que le estoy escribiendo de acuerdo a mis emociones, o si es una preocupación, me preocupo, y siento que estoy, fíjate nada más, que siento que estoy tocando a la persona, ¿sera? ¿Así se despiertan los estamos? Bueno, no estás tocando a la persona, estás tocando a la pantalla. ¿Así es? Eso es lo que estás tocando. Pero emocionalmente dicen, y estás tocando a la persona, ¿sera? Lo leí, lo leí por ahí, dices, ay, como que me es, me causa confusión todavía todo esto, ¿no? Si bien es verdad que si nos reímos, la verdad es que nos estamos perdiendo la experiencia de tocarnos, la experiencia de olernos, de saber cuánto mides, no es igual que tú me digas que mides unos cincuenta y seis, a que yo me acerque a ti y de alguna manera intercambie esa, esa, esa dimensionalidad física, es que no, no es verdad, no es verdad, y aquí es donde estamos perdidos. Las personas de nuestra generación, Moni, y le vamos a decir la edad. Las personas de nuestra generación fuimos personas con tendencias depresivas. La generación que sigue salieron con tendencias ansiosas, pero la generación actual está con tendencias hostiles, hay mucha hostilidad en los seres humanos. ¿Por qué? Porque perdimos estabilidad social. Entonces, valora el impacto que esto está causando, sobre todo en los niños y en los jóvenes. ¿Cómo es posible que un bebé ahorita puede manejar un telular, pero no puede manejar la cuchara? ¿Cómo te explicas eso? No, qué barbaridad. ¿Cómo te explicas que tengas en tu mano un celular más inteligente que tu cabeza? O sea, ¿cómo te explicas eso? Entonces, no deberíamos de sobrepasarlo, tenemos que utilizar redes sociales, pues, pues, con cierta prudencia, si me explico, y siempre impidiendo de una manera de que te, que te pierdas de las experiencias. Porque cuando te subes al camión un bebé, entre más chiquito es, no se fija en tus celulares de qué marca es, no se fija si tres pantalones buenos o no, él se fija en tus ojos. Se le quedan viendo hermoso. En el brillo de tus ojos, porque a través de eso se está conectando contigo, está interactuando contigo. Si el bebé a través de su mirada en ti ve que eres un buen sujeto, pues, hasta intenta hacerte cariñitos y formas y cuando no se desconecta. Entonces, ¿por qué te pierdes esta maravilla de tocar a un perro? No es igual poner un perro virtual y darle de comer. En la granja, ¿no? ¿Te acuerdas de esos juegos? Tamagotchi. ¿Quién tuvo un tamagotchi? Les pregunto a ustedes, por favor, díganme si lo cuidaron, cuánto tiempo y luego cuándo lo olvidaron. O díganme si siguen cuidándolo. Un perro dura cuánto, 14 años. Yo quiero saber si el tamagotchi duró 14 años, ¿no? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo perdiste? Es pasajero, es emoción. Sí, pero ¿cuándo perdiste la sensación de tocar el pelo de un perro? De verlo respirar, tranquilo, amable, de ver su lengua salir y su colita moverse porque tú llegas en un acto de felicidad real. Esto es real. Esto es realidad. ¿Cuál es tu realidad? Así es. O vives una realidad virtual, ¿no? Vamos a hacer un corte comercial. Antes me voy al WhatsApp. Saludos, mucha razón en todo el tema, Javier Preciado Chávez, gracias, buenos días. Hola. Hoy en día hay personas que les interesa más lo que se escribe en las redes que lo que te comentan sus hijos o sus parejas. Y si los interrumpes, se molestan. Gracias, José Antonio, por tu comentario. Me voy a más aquí. ¿Qué me dice? Aquí no hay nada, pero participa. No sé qué me haya dicho. No importa que en la mayoría de las ocasiones no me contesten ustedes. Ay, caray, me gusta la red. Pero yo sí te contesto. Terminación, ¿con quién estoy? Aquí estoy. Me gusta esta red. Ay, me encanta. Ya sé a qué te refieres, Adriana. No, pero aquí está. Miren, voy a aprovechar para decir esto. Para mi Adriana y otros más que han participado para muchas cosas que hemos dado aquí en el programa. Fíjense bien, hay veces que alcanzo a leer algunos, pero todos participan, ¿eh? Aunque los lea o no los lea, todos participan, porque de un de repente ya nomás se eligen rápidamente dos o tres o lo que haya, pero todos están participando. No, no es que si lo vi o no lo vi. Al momento de que gana alguien es porque sale a ganador ahí esa persona y va. ¿Estamos de acuerdo? Son muchísimos los mensajes. Son muchísimos. Gracias, buenos días, me gustaría participar por el libro. José Alfredo, Lil Reynoso también participa, me gustaría ganar, mis saludos. Ramón Castañeda, hola, me gustaría participar por uno de los libros. No, realmente estamos regalando el de sana tus heridas en pareja. Es lo que estamos dando. Los demás son recomendaciones del mismo autor. Vamos a un corte, regresamos con más. 10 de la mañana con 50 minutos. Oigan, ahí les va. Está padrísimo esto. Uno de ustedes, fíjense bien, uno de ustedes, muchas gracias Rebeca Rivera, ¿eh? Ella es psicoterapeuta, lo va a recibir en consulta. A partir de este momento, a partir de este momento es para participar por una consulta, nombre, apellido, por favor, y escribes, quiero participar por la consulta con Rebeca Rivera. 33 18 80 7 6 cuarenta y uno, 33 18 80 7 6 41. Lo que tú ya quieras en tu consulta va a ser tuyo. Ahí si tú decides qué. ¿Verdad, Rebeca? Así es. Algo que a ti te esté haciendo ruido, algo que estés necesitando, algo que tú quieras en lo particular en tu vida, ya lo ves con Rebeca. Simplemente es quiero participar. O este peligro de ahora. O este. Simplemente este. ¿Cuál es el impacto de las redes sociales a nivel sociedad? ¿Sí me explico? Bueno, te explico el impacto en esto que llamamos sociedad posmoderna. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el impacto? La fragilidad en los vínculos. ¿Sí me explico? Ahora las relaciones son laxas, ahora las relaciones online, ahora las relaciones son esporádicas, pues. ¿Y cuál es el verdadero impacto? Que la gente tiene inseguridad para tener lazos estrechos, que el hombre tiene miedo al compromiso, que ya no quieren relaciones estables, en donde haya una carga de tensión y limiten el quehacer de cada uno. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el impacto que vivimos en una sociedad líquida, donde todo lo queremos rápido y fácil? ¿Cuál es el impacto que tenemos miedo a una relación a largo plazo? Y al tener miedo a una relación a largo plazo, pues queremos evitar la trampa. Es entrar a eso que llamamos matrimonio. Y el matrimonio se disuelve pronto. O sea, date cuenta que el impacto es a corto, mediano y largo plazo. Si no estás dimensionando el impacto, dimensiónelo. O sea, si nos perdemos en las redes sociales, es como queremos llenar ciertos vacíos de miedos que tenemos. Exacto, es que mira, pasamos de ser una relación vertical a ser una, tener relaciones horizontales. Uf. ¿Y qué pasa cuando tienes relaciones horizontales? Pues que hay amenazas. ¿A qué? Al individualismo, al ausentismo, al, al, este, a la diserción, accidentes. ¿Cuántas veces no hemos visto esas posturas cómicas de gente que va caminando con el celular en la mano y sufre accidentes y accidentes importantes? ¿Cuánta gente veo en la calle, en las banquetas, efectivamente, escribiendo y texteando así tal cual y y caminando y manejando? Relaciones ambivalentes. Si me explico, relaciones donde hay desconfianza, pues, porque si no me contestas rápido y te veo que estás conectada, es porque estás comunicándote con otra persona que no soy yo y ya me estás siendo infiel. Es muy fácil ser infiel por y traicionar por redes sociales, aún en los grupos, porque unos sí saludan a unos, pero otros no saludan a otros, excluyendo, y con esto surgen conflictos. Pasa en los grupos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? Que ya no hay esa recíproca, este, esa recíproca intención de uno con otro, que se perdió la habilidad, este, de, de, de compartirnos, que el sentido común se nos está yendo, se nos está evaporando y que, que no sabemos solucionar conflictos y que estamos hoy más inestables emocionalmente que nunca. Entonces, ¿cuáles son las nuevas patologías? Ah, bueno, las nuevas patologías es el, principalmente el TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Ni se imagina la cantidad de gente que está acudiendo a ver al consultorio por esto y ni siquiera sabían que tenían un trastorno obsesivo compulsivo. La otra es, este, estamos, estamos somatizando hoy más que nunca. La otra es hostilidad y disminuimos, disminuimos nuestras actividades. Por lo tanto, surgen enfermedades y sobrepeso. Entonces, bueno, si, si, si hay una pérdida del control, si hay una pérdida laboral, si hay una pérdida del tiempo, porque, pues que yo sepa el éxito del ser humano es la buena administración de su tiempo. Pero si yo estoy cincuenta o dos horas en Facebook, pues ya ni estudié para el examen, ni hice la comida a tiempo. Oh, no dormí. Y se me olvidó y por mi niño a la escuela. Entonces, hay que estamos perdiendo, pues. Si me explico, valora el impacto y si crees que tu relación está desvirtuada, si tienes miedo para comprometerte, si te sientes inseguro y desconfiado en tus relaciones, hora de buscar ayuda. Ahora, y cómo, por ejemplo, cuando estás con tu pareja, cómo decirle si, oye, vamos guardando el celular, ¿no? Porque te das cuenta que también tu pareja trae el celular. Y quizá le moleste que le digas, pues, guarda tu celular. O sea, cómo interactuar en ese sentido de comunicación, donde haya acuerdos y que no haya sentimientos. Es que llega a ser una falta de respeto. ¿Lo es? Porque no hay sentimientos, te insisto, ni siquiera están hablando, se están texteando. No es algo que hace la voz, es algo que hace tu dedo. ¿Sí me explico? Entonces, no, no te permitas desvirtúate, ¿no? Te permitas perder este concepto persona. Seguimos siendo personas y debemos seguir siendo personas, humanos. ¿Sí me explico? Hemos visto niños en el piso, ancianos, y por estar en el celular no los recogemos, no ayudamos, no aportamos. Y cada vez más, no solo infidelidades, sino rupturas conyugales, rupturas de pareja. No hay estabilidad. Entonces, este es el impacto. Entonces, este es el impacto. Si tú crees que el solo hecho de dejar el celular ya va a resolverlo, no. Necesitas ayuda para poder habilitarte otra vez en el arte de socializar. Y que ahí viene lo complicado, porque ya no sabemos sociabilizar. Y además, los malos entendidos en los grupos también. ¡Ah, qué conflictos causa, eh! Sí. A otra. La frase no entendida provoca en una persona que se anima a decir lo que quiera, que por la confianza que existe de años, a decir lo que quiera una persona. En un grupo. Pero hostilmente. Y siente. O agresivamente. Agresivamente puede ser. ¿Qué pasa en esos comportamientos, en esos grupos? Cuando alguien actúa de esa forma. Lo mismo. No hay estabilidad. Es que al moverse el aparato de comunicación, se pierde el feedback. Si yo no veo cómo mis palabras están impactando en ti a través del color de tu piel, de la forma como pones las manos, de cómo frunzas los labios, de cómo cierras los ojos, de cómo frunzas la cara. Entonces, yo no puedo evaluar si lo que te estoy diciendo te llega en el buen sentido o no. Por eso, hoy más que nunca tenemos esos conflictos. ¿Por qué? Porque como ya no estamos cara a cara, ya no estamos retroalimentándonos. Entonces, perdemos. Seguimos en la pérdida. Creemos que estamos ganando, pero no. Seguimos en la pérdida. Hoy hablamos de cómo sí te puede perjudicar las redes. Otra vez podemos hablar de si alguna ventaja que tenga las redes. Sí, claro. Porque también existe, ¿no? Hay quien lo comenta aquí. Dice, no quiero participar por ningún libro, ninguna consulta, pero quería compartir mi opinión. La invitada habla mucho sobre la supuesta desventaja de las redes sociales. Pero, a ver, es que me sigue escribiendo aquí, perdón. Este, la cantidad de información que uno puede permitir es infinita y gracias al acceso a internet, yo he podido explorar realmente todo lo que sé actualmente y no tener que apegarme a la religión de mi familia, ya que pude explorar profundidades que pude analizar y pude crear mi propia personalidad. No seguir las tradiciones y familias. Intenté hacer esto lo más breve posible, si quería pedir a la invitada. Si era posible, esa información un poco más sobre el tema, por supuesto que lo hace Rebeca. Rebeca, ¿algún día hablamos de ventajas en las redes sociales? Tiene que haberlas. No en el sentido interpersonal, pero tiene que haberlas. De manera general, existe. Para conocer la religión tienes que experimentarla. ¿Sí me explico? Y para experimentarla necesitas estar presente. No nomás leer su ideología, es estar presente y aplicar el conocimiento. Así es. Para aplicar el conocimiento no se puede a través de una red social, necesitamos una persona. Así es. Bueno, nos queda poco tiempo, muchísimos para la consulta también. Gracias, José Romero. Gracias también, este, por aquí está Gabriel Pérez, también participa. Gary Gallardo también. Alguien, test para darnos cuenta si las redes sociales ya no están dañando, José Romero. En fin. Vámonos. Muchas gracias, Rebeca. Quien se va contigo es Gloria Vallardo. Un saludo, es mi cumpleaños número 45. Muchas felicidades. Gloria Vallardo, muchas gracias, felicidades. Quien se va contigo, quien se va contigo, por favor, inmediatamente. Aquí, en este momento, Fabiola Valle, tú te vas a consulta con Rebeca. El libro se lo lleva. Fabiola Valle se va a consulta. El libro se lo lleva rápidamente. Adrián Andrade. Muchas gracias, Adrián Andrade. Y también se lo lleva, aquí está, José Antonio Padilla. Ahí están. Muchas gracias, Rebeca. A sus horas. Muy buen día. Tu celular. 33 38 15 56 66. Gracias.